Dije, movie, película. Al aire, al aire. Mortal 99.1 Mortal 99.1 El emisor oficial de la música urbana y contigo en el tapón, claro, por supuesto. ¿Quién más? Luis Chau. Sí, todavía no ha nacido ninguno. Mira, algo importante que está pasando en la música urbana y es que, pues, en estos momentos la gente que quizás conoce un poco, un poquito, un poquito, no tiene que ser, puedo decir así, el Albert Einstein de la música urbana. Una gente que sepa un poquito de lo que es la música que se consume en la República Dominicana aquí, la del patio. ¿Saben que en estos momentos se está viviendo un proceso interesante? Mucha gente se ha hecho de la vista gorda con esto, pero yo se lo voy a aclarar y a ponerlo claro hoy, aquí, en este completo de la frase, para que se entienda y se lleve de esta manera. Mira, hay un movimiento el cual está creciendo paralelo al movimiento urbano. Usted se dirá, ¿y cómo así? Sí, paralelo al movimiento urbano. Hay unos artistas nuevos, bueno, no son tan nuevos, pero hay unos artistas, particularmente dentro del Dembow, que están siendo las figuras principales en los barrios de la República Dominicana, en la masa pobre y un poquito la media. La alta no lo consume. La baja, la de abajo, el barrio, el underground, como decimos, y la clase media, un poquito, que le gusta un poquito la bulla, ¿eh? Está consumiendo un Dembow que solamente se consume en esa zona, o en esta, en esta, en esta parte de la sociedad. Y por ahí tenemos a un Kiko el Crazy, por ahí tenemos a un Piquilado, los Piquilados durísimos, por ahí tenemos también a un Rochi RD, por ahí tenemos también a un Napo, por ahí tenemos también que se pueda mencionar un Yomel el Meloso, por ahí tenemos varios artistas que están haciendo su trabajo, su vuelta, pero están dentro del barrio. En el barrio ya no se escucha el alfa, en el barrio ya no se escucha el poeta, en el barrio no se escucha a Marby, en el barrio no se escucha Nene la Menazi, no, en el barrio se está escuchando estos exponentes que le estoy hablando. Usted no sabe la cantidad de personas que llaman a la emisora pidiendo los Piquilados, los Piquilados, matando a los Piquilados, de mala manera a los Piquilados, ¿eh? Y una canción de Nene que tiene el condón Omar está pegada mundialmente, pero en República Dominicana hay gente que no ha escuchado ese tema, hay gente que no sabe que Nene tiró una canción nueva con Don Omar, si no lo escuchó aquí en la emisora cuando yo lo estrené, ¿eh? No lo busca, no lo consume, aquí en la República Dominicana, pero sí esas grandes figuras del barrio. Por eso, voy con este completo a la frase, pendiente los amigos, seguidores, fanáticos de nuestra música, de nuestra rama urbana. Artista que tiene que ponerse los pantalones, porque si no, se le come lo caramelo. Dame el numerito. 809-241-9910. 809-241-9910. La línea mortal. Mortal 99.1 llega el completo de la frase de la trinchera, 6-14. Si no se pone los pantalones, ¿quién le come los caramelos? Hello. Wey, Helen, ¿cómo tú estás? Bien. Helen, para ti, ¿qué artista que si no se pone lo suyo, está feo, Helen, para ti? Ozuna. Ozuna, pero tiene que ser del patio, Helen, de aquí, de los dominicanos, Helen. Sensato. ¿Qué le mande? La yuca y lo huevo, la f***gana, que la está esperando. Vamos a hacer la cena con doña Ana, dámelo a ver la contraria para ti. ¿Quién tiene que hacer su dirigencia ahora mismo? ¿Quién? ¿Quién? Dime quién. El Carlito. Carlito Wey. A propósito de que estaba allí. Carlito Wey, si no se pone por los hijos, ¿tienes y estás en el medio? Claro, claro. Bueno, oye eso, oye esta vaina, ¿eh? Oye esta vaina. Mortal 991, hello, buenas. Hello, buenas. Si no se ponen los pantalones, tiene que quitarse del medio. ¿Quién? Che lo chaimo, te lo para. Che lo chaimo, te lo para. Ay, papá. Estoy diciendo, estoy diciendo. Hello, buenas. Hello, buenas. Si no se ponen los pantalones, ¿quién artista tiene que quitarse del medio para ti menor? Dame. El nene. El nene, el nene. El nene está bien internacionalmente, pero el nene está flojo. Y viene con un concierto, y es mío y todo, y yo lo quiero muchísimo. Pero el nene está flojo. Está flojo el nene. Está flojo, es verdad. Hay que ponerse la pila con el nene. Aunque digan que no, aunque digan que se le muy internacional el nene, está flojo. Dije yo ya. 99.1. 809241-9910. Sí, sí, el nene debería colaborar más con los artistas. Hice una canción con Marvy ahí, pero... Nota. Hello, buenas. Wey. Si no se ponen los pantalones, ¿quién tiene que quitarse del medio? El tóxico. El tóxico. Sí, que se vaya de ahí. El tóxico, dice él. Ese quita y el tóxico, ya está bueno. Ahora está 991 con Luis Cho. Hello, buenas. Cho, oye, a propósito de eso, de los nene, que te iba a decir, el nene tiene que darle calor a esto aquí, porque tiene un concierto aquí, pues si no, oye, la de culada y siglo. Bueno, si eso lo dices tú, ¿eh? No, pero la verdad, la de culada y siglo va a dar. Si no hace qué, si no hace qué. Si no se pones a colaborar con aquí, porque aquí está batido. Atención, hazle tú mismo un llamado al nene, hazle tú mismo un llamado al nene, dígale tú. Atención, nene, la contraria, el guaremate de Luis Cho. No, 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 dale a dañarte la baila, dale ahí, pero dile, dile, dile. Ponte pa' eso. Ponte pa' eso, si no que. Porque te dan a donde quédese. Bueno, bueno, 8, 0, 9, 2, 4, 1, 99, 10. Hello, buenas. El alfa. El alfa, si no se pone pa' esto, tiene que estarse en medio el alfa. Así mismo. Bueno, ahí está la gente, señores. Expresión popular. Le estoy diciendo porque tengo códigos, tengo códigos que los tígeres que están trabajando en el barrio son los que están, hay un Dixon Walls ahí, con un tema llamado el tocotocotó, y uno que se llama el link, que el tipo está matando en todos los chucheros y de los musicones. Sí, sí, se está echando música en República Dominicana con ese tema, no con el alfa ni con el mayor, es con él. Lo voy a poner ahí, claro, voy a ponerle para que la gente vea que lo que es, que nos relajando. Y si usted se topa con este tipo de música, pues lo que está consumiendo la clase baja de la República Dominicana, que es mayoría en el país. Fue la masa que pegó la música urbana. Mortal 991 con... ¡Dámelo ahí, dámelo ahí!